Saludos y bienvenidos a esta Tu Revolución Positiva My Early Famous Life. Mi nombre es Cintia Martínez y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Te pregunto, ¿improvisación es arte o sabotaje? Todos hemos conocido una persona así. Cintia. Ay, hola, ¿cómo estás? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Vine a buscar el reporte que te pedí ayer. ¿El reporte? Sí, el que te dije que necesitaba hoy. Ah, el que es para hoy. Sí, sí. Ay, yo lo tengo cubierto, no te preocupes. Ay, qué bueno. Ya, listo. Pero aquí hay una página y eran dos. ¿Dos? Sí. Ay, pero eso es un momentito. Ok. Eh, ok. Gracias. De nada. Hay personas que como mala estrategia de negocio siempre recurren a la improvisación para solucionar sus problemas. ¿Qué tal si hoy te doy tres estrategias para siempre tener un plan B y que no dependas de improvisar? Estrategia número uno. Adelántate siempre dos pasos. Crea una lista de todo lo que va a suceder. Luego, mira a ver qué cosas pueden ir bien de esa lista y qué cosas pueden ir mal de esa lista. Prepara futuras soluciones para esos problemas. Siempre es bueno prepararnos mentalmente para todo lo que pueda suceder. Estrategia número dos. Siempre investiga más. Vivimos en una época donde un no sé no está permitido gracias a toda la información que tiene el internet para nosotros. Es bien importante educarte sobre el tema que vas a cubrir en tu presentación del trabajo o si vas a una entrevista de trabajo, la misión de la compañía. Eso te da oportunidad a que no dependas de inventarte información a la hora de quedar bien. Vierne. Un saludo, no. Tercera estrategia, aprende de los errores de los demás. Siempre de camino a nuestras metas y sueños vamos a conseguir personas que nos sirvan de nuestro norte. Detente y pregúntales, ¿qué errores cometieron? Y también, hazte la pregunta, ¿cuál sería tu peor escenario? Siempre nos da paz mental saber qué resultados vamos a tener. Como siempre, nos encanta saber lo que piensas. Cuéntanos, ¿qué hábito tienes para evitar improvisar y alcanzar todo lo que te propones? Nos emociona dejarte saber que vamos a comenzar a dar talleres en línea, pero solo para quienes estén suscritos a nuestros correos electrónicos. Así que corre, suscríbete y búscanos a través de todas las redes sociales en cintiammartinez.com y mybodyfamouslife.com. Gracias por dejarnos impactar el mundo una estrategia a la vez. Nos vemos, hasta la próxima. Todos. Todos los vengadores, venga conmigo. No se preocupen, tenemos a Julco. Ahora las calles estarán a salvo, porque Spiderman está para defendernos. No se preocupen, ¿sabes? No se preocupen. Mas, no se preocupen. No se preocupen. Bueno, ya, ya. No se preocupen. Saludos, saludos.